¡Chiquitita! 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 que no me confié que voy a volver con ti aunque no me vas a existir que es el dolor que yo que no me voy a decir que me deseo que no me olvidé que no me voy a decir que no me voy a decir que no me va a decir que es lo que soy que no me voy a decir que no me voy a decir ya no me preocupes más esto que tú quieres ¿Qué es el dolor? ¡Sí! ¡Ahí no vas para las parejitas del ámbito! ¡Ahí no vas para las parejas 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 del ámbito! ¡Ahí no vas para las parejas! ¡Ahí no vas para las parejas del ámbito! 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 Y le cambiamos el ritmo, solecito sabroso, que ya pensó que los colorados las sacó y se. Y le cambiamos el ritmo, solecito sabroso, que ya pensó que los colorados las sacó y se. Y le cambiamos el ritmo. 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 ¡Gracias! 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 Y ahora saludo con la música de las lemas los tres han hecho éxito para el apoyo de nuestra pedina música ¡Muchísimas gracias! ¡Solos dalles! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es? ¿Ya se pensamos? ¿Sí o no? ¿Está bien? A ver, escuché que grito el abrazo de Valle Floricita Se puso nerviosa cuando atravieso tanto que tu pelo que era la primera vez que tenía a la curva también ¡Gracias! 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 De arriba, mira, como cuando bailando, bailando, me hacía todo Sub, 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 sub La pasada es cierto para olvidarme de ti En esa manera yo te veo aparecer Sufro de espejismos que te ponen frente a mí No parezca de vivir, no parezca de vivir Sufro de espejismos que te ponen frente a mí Al desierto, para olvidarme de ti Sol y arena, seguro lo lograré Al desierto, para olvidarme de ti Sol y arena, seguro lo lograré Ahí, la chau ¡Ale, la chau! 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 ¡Qué bonito, bailan mi reza hermosa! Se llama Desierto y Carla Los temas que vienen incluidos El nuevo disco de Andierra Mojada 2015 Para ustedes con mucho cariño ¡Qué bonito! Todos avanzados con más música, con más telitas Allá para la gente hermosa que está aquí a vosotros Se está disfrutando de una cervecita Modelo especial Que chulada de Maiz Prieto de Javier en el Rancho ¿Verdad que bonito? ¡Verdad! 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 Verdad! ¡Verdad! 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 Cámbiame otra explicación, sencillamente es que me amaneciéndolo. Y el cerebro y el cerebro tiene que conocer. Sentir libertad, sentir libertad, sentir libertad. Sentir libertad, sentir libertad. Sentir libertad, sentir libertad. No, no es que extrañe tanto el sol de tu mirada. Sentir libertad, sentir libertad. Sentir libertad, sentir libertad. Sentir libertad, sentir libertad. Sentir libertad, sentir libertad. Sentir libertad. Sentir libertad, sentir libertad. Sentir libertad, sentir libertad. 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 Lamento, no sé que me pido más Que nadie me pudo y quiera abandonar Lamento, no sé que me pido en tu vida Mi hijo de padre, gracias, no sé que me diga Lamento, que te pude suicidar Antes de subir al bar, para salir a buscar Lamento, no sé que me pude ser tú conmigo Antes de ir a su hijo, ya no debes atendarme Lento, pero soy un hombre libre De un que me pido hostiles No sé a una maldición Tú sabes, pero no es lo que sí No sé, pero es lo que me pido en tu hermosa atención Y gracias por tu participación Lamento, no sé que me pido en tu hermosa atención Lamento, no sé que me pido en tu hermosa atención Lamento, no sé que me pido en tu hermosa atención Y gracias por tu participación Lamento, no sé que me pido en tu hermosa atención Lamento, no sé que me pido en tu hermosa atención Y gracias por tu participación Y gracias por tu participación ¡Gracias por ver! 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 ¡Feliz el otro! ¡Feliz el otro! Por ahí Emiliano Rodríguez se solicita ahí en la puerta de la iglesia, por favor. Ahí lo solicitan. Allá para el compa Néstor Cruz y la familia Rena que está por allá trasito que quiere darle la cumbia del mole porque dice que fe, allá conoce la reforma, escuchar ahí la danza de la tierra mojada, compadre. ¡Sale pues! ¡Vosotros vamos a ver más música! ¡Vosotros vamos a ver más temita porque sigan disfrutando y gozando de esta noche inolvidable de fiesta grande en honor a la Virgen de los Remedios. ¡Muy felicidades por la invitación! ¡Gracias! Están bien contentos. Así que hay que disfrutar, gozar. Hay que bailar, hay que pistear, hay que decir saludcita a la buena porque este mundo se va a acabar, compadre Rey. ¿Qué tenemos? ¿Sabes que sí, compadre? Por ahí anuncian algo más que en un ratito vienen los toritos también. Entonces nos vamos a dejar ir con esto para complacer al compadre Néstor. Muchas gracias por todas las agradecidas, compadre. Y esto es la cumbre del mole para todos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Il a Bagelsus! ¡Jazreo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.